¡Guau! ¡Cuántas preguntas! Bueno, un año difícil, complicado, al menos se le envió un complejo, tratando de acomodarnos, acomodando con los chicos, o sea, sentando bien todo el equipo de trabajo y para poder así transmitir hacia los chicos y hacia la comunidad que es lo que se quiere hacer, ¿no? Entonces fue un año de estar trabajando mucho, todos muy cansados, pero todos muy contentos porque la verdad que está dando sus frutos, si se quiere así. ¿Cuál es el objetivo del taller de envión grupal sobre el cual gira este trabajo? Bueno, desde el programa envión lo que tratamos de brindarles a los chicos es un espacio de contención, de escucha, de estar presentes, ¿sí? Con ellos, desde nosotros, desde todos, ¿sí? Tratamos de que desde nosotros equipo transmitir eso a los chicos y que los chicos también lo puedan transmitir a quienes se van acercando, ¿sí? Que se genere como una familia, ¿no? Es una familia en la cual se basa con el respeto, con la contención, la escucha. Así que estamos desde ahí, sí, mucho amor, estando ahí con los chicos. Eso se... de ahí apuntamos nosotros. En base a eso giran los talleres, talleres de guitarra, de percusión, de voces, de cocina, la huerta. Bueno, ahora vamos a estar en el verano, vamos a tener pileta, vamos a ir a Club Náutico y el año que viene a partir de mazo empiezan otros talleres, talleres de oficio y demás. Precio de un taller de guitarra. Digamos un taller de guitarra que lo convertimos en un taller de música, sí, sosteniendo la parte de guitarra, pero bueno, lo pusimos, armamos un taller aparte de música y en base a eso nos invitaron un día a festejar el Día del Niño y fuimos y tocamos. Y después nos invitaron a un festival en La Plata y tuvimos que ponerle un nombre a la banda. Así que ahí formalizamos los arasaceros, en septiembre más o menos. Bueno, y a partir de ahí, no sé, fuimos a La Plata, después volvimos y ya la rompimos en La Plata, estuvo buenísimo, la pasamos genial, porque era un festival de enviones y había mucha gente. Muchísimas eran todas las sedes de la provincia, así que la gente estaba fascinada con nosotros, nosotros no lo podíamos creer, estábamos haciendo lo que hacíamos todos los días ahí en Envión. Así que cuando volvimos después nos invitaron a tocar, no me acuerdo en dónde, en La Diagonal, hicimos un festival en Envión que también tocamos, invitamos a los chicos de Pobre de Ustedes, también tocaron con nosotros. Mirá, yo lo deseo tanto como para mí, como para ellos, como para todos, simplemente ser uno mismo y respetarse siempre, en base a eso, al amor que vamos a tener hacia nosotros, lo vamos a empezar a poder volcar hacia quien se presente delante nuestro. Respetarnos, escucharnos, sentirnos en cuanto a todo, a las ganas que tenemos de hacer algo, de no, si queremos tener este trabajo o no, que queremos escucharnos, respetarnos y en base a eso seguramente vamos a poder respetar a todos los demás.